Brindis por siempre tuvo accidente en carretera. La reconocida agrupación tuvo un lamentable percance en Perú. Luego de terminar un exitoso baile que ofrecieron en este país, y cuando ya se disponían a viajar para continuar con el resto de sus compromisos de este mes, el grupo Brindis por siempre sufrió momentos de terror. Cuando iban camino al aeropuerto de Arequipa, en Perú, tres de los integrantes se colocaron en el coche en que viajaban. Los involucrados en este peligroso percance fueron Guadalupe Guevara, líder y vocalista de Brindis por siempre, Alfredo Guevara, guitarrista, y Juan Guevara, baterista y segunda voz. Lamentablemente, estos son los riesgos frecuentes a los que están expuestos los músicos ya que pasan muchas horas en carretera para llegar de un evento a otro. Por más cuidados y precauciones que tomen, está latente que algo pueda llegar a ocurrir. Afortunadamente, esta ocasión no hubo nada que lamentar y ellos se encuentran bien. Solo golpes menores, pero nada que requiera más cuidados. Así lo dio a conocer el mismo grupo a través de las redes sociales. La madrugada de hoy viernes, 26 de enero, tuvimos un percance automovilístico camino al aeropuerto de Arequipa, Perú. En el auto viajaban Guadalupe Guevara, Juan Guevara y Alfredo Guevara, quienes afortunadamente solo resultaron con golpes menores y gracias a Dios se encuentran en condiciones estables de salud. Por lo que las presentaciones del 26, 27 y 28 de enero en Estados Unidos serán reprogramadas agradeciendo su comprensión. Desde luego, alarmaron a sus colegas músicos y al público, quienes de inmediato les enviaron mensajes de solidaridad y apoyo. No queda más que seguir tomando todas las precauciones posibles para que esto no ocurra. Y, esta vez, agradecer porque ellos se encuentran bien y listos para retomar su gira internacional que recorre el país mexicano, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. ¡Gracias por ver el video! Gracias.